Editorial Corporativo de Médicos de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de América Libre Para nosotros es un gusto que nos acompañen este día Muchísimas gracias a las personas que nos siguen A través de nuestra página de Facebook De nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SAS DCV Y también gracias a los que nos siguen a través de la página de SMC Superación TV Donde ahí van a encontrar únicamente el link de todos nuestros programas Que tienen video de respaldo Les recuerdo que somos una radiodifusora digital Y que también tenemos programas donde tenemos videos de respaldo Como en este caso, para que ustedes conozcan a los conductores Y a las diferentes personalidades que tenemos de invitados Como el día de hoy, que tenemos una gran gran invitada Y en un ratito se las va a presentar Daniel Y pues, Daniel, te saludo con mucho gusto Con mucha alegría de saludarte este hermoso día Hola Monse, desde acá, desde, por supuesto, la ciudad de Mar del Plata Una ciudad costera, la ciudad que está adentro del Atlántico Con un clima que no sabemos ya si es frío o calor Pero tenemos una temperatura agradable Y vamos camino al solcito Te digo buenos días, buenas tardes, buenas noches Eso lo aprendí anoche en un curso Así que, mira, tenemos ahí del otro lado Una genia, vamos a decir así Una mamá, por un lado, creo O sea, cabeza de familia en Argentina Maestra Seguramente en algún momento Alguien llegó con una manzanita Porque acá se usa la manzanita, ¿no? Como en México que llegan con la torta de jamón Y dice, nosotros acá vamos con la manzanita para la maestra Pero, y sí, es así Y por otro lado, bueno Bueno, la educación en Argentina Estos cuatro años pasados Fue muy vapuleada, golpeada Hasta podríamos decir desmadrada, ¿no? Y corregir todo eso va a llevar tiempo Pero bueno, mujeres como Eva Se han puesto esa mochila siempre Las mujeres, ¿viste, Monse? Sí Como tú en la construcción Bueno, en este caso en la educación Pero la educación en Argentina Que ha sido, pero muy golpeada Así que le doy la bienvenida Hola, Eva, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Daniel Monse, encantada Gracias por la invitación Así que la verdad que es un honor Poder acompañarnos Y compartir este momento con ustedes No, pues los agradecidos Somos nosotros, de verdad Que hayas aceptado estar con nosotros El día de hoy, Eva Pese a todas las ocupaciones Que de repente todos tenemos, ¿no? Pero que sin embargo Las mujeres de repente Cumplimos con otros roles, ¿no? Que a lo mejor los caballeros no Y de repente, pues bueno Ya andamos un poquito Saturadas de actividades Pero nosotras felices Y te agradecemos muchísimo Que el día de hoy Nos estés acompañando Y también agradecerle a Daniel Que siempre, siempre Nos trae Extraordinarios invitados Dani, ibas a decir algo Y te arrebaté la palabra No, 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 no Pasa que tenía el mate en la mano Y ya estaba por decir Bueno, les comido mate Así no me dejan afuera de la conversación Es muy común en Argentina Pasarnos el mate Para seguir conversando Lo que quería decirte Es que el trabajo de Eva Hace, ya viene en esta función Como consejera escolar Es algo que tú iniciaste en México Meses pasados Cuando estabas haciendo La militancia ¿Te acuerdas, Monse? Que salías con la bandera Que hasta te agarró Un temporal de lluvia Que te levantó la bandera Bueno, ese trabajo Lo ha hecho Eva acá Y es el puesto que ocupa Que realmente es un puesto de prestigio Dentro de la educación Así que Eva nos va a contar ¿Cómo es eso de mujer, militante Y maestra, periodista? Bueno, vamos por parte Eva, la palabra es tuya Hola, bueno, muchas gracias Sí, la verdad que es un laburo Un trabajo laburo, perdón Un fardo argentino Es un trabajo muy arduo La verdad, laburo de laboro Tenemos mucha historia acá De inmigraciones De, bueno, que también nutren nuestro lenguaje Les pido disculpas Pero no, la verdad que es un trabajo Realmente muy arduo Lo interesante por ahí Me parece trasladar En lo que respecta A la inserción de la mujer En el ámbito político Porque mi cargo Como consejera escolar Es mi cargo electivo En Argentina Está bueno Contar y trasladar Que realmente estamos A diferencia de muchos otros países De Latinoamérica Incluso, digamos Con legislaciones Que lo que buscan Es impulsar la igualdad de género Inclusive dentro de las organizaciones sindicales Somos Yo formo parte del SUTEBA Que está dentro de la CETERA Que es una organización Sindical internacional Con mucha inserción internacional Tenemos a Hugo Yachty Que es presidente De la Internacional de la Educación De América Latina Y bueno Y yo tuve el honor También hace dos años De participar Como referente Representante De SETERA Ante la Internacional de la Educación En un congreso Que se hizo en Tailandia Con más de 3.000 congresales De sindicatos Docentes del mundo Fui por mujer Y también por joven En ese momento tenía 35 años Recién cumplidos Y tuve el honor De representar a mi organización allí Así que la verdad Fue una experiencia muy nutricia Y que también Digamos Nos pone en un Digamos En la experiencia personal Es muy interesante conocer Cómo se da Este rol ¿No? De mujer De militar Que es sindical De política Y me parece Que es uno de los temas Que a ustedes les interesa Abordar Y que me parece También esencial A la hora de trasladar Esta experiencia A distintos países De Latinoamérica Y para poder contarles Que realmente Tenemos una legislación Por tener gobiernos Sucesivos gobiernos populares Con las disrupciones Que hemos tenido Así todo Hemos podido avanzar En materia legislativa A nivel nacional Para poder tener Organizaciones sindicales Que buscan la variedad de género Hacia adentro de los sindicatos Es un tema que se discute Hace muy pocos años Empiezan a haber secretarías De género e igualdad Dentro de los sindicatos Pero también En la política Así que No solamente eso Hasta hace muy poquitos días Se aprobó La ley Diana Zacayán Se promulgó La reglamentación Que también permite Que también permite A las personas Trans Ingresar al ámbito laboral Con un cupo ¿No? O sea El Estado Tiene la obligación De contratar A personas Trans Dentro de La órbita La órbita del trabajo Dentro del Estado Así que Realmente Me siento muy orgullosa De que en nuestro país En Argentina Estemos pudiendo Estar en avanzada En ese sentido Y traía Lo de la experiencia Que he tenido Con la CETERA La Internacional De la Educación Porque justamente En ese escenario Mundial Uno se da cuenta De que Realmente Estamos Somos muy Progresistas En términos De Materia Legislativa Para la inclusión Y la igualdad ¿Qué data Que me diste Realmente Esta participación En la Internacional De la Educación Yo no la tenía En tu bio Me sorprendiste Muy Muy De De orgullo De saber Que una mujer De Argentina Estuvo inmersa En esto Que es Hacer primero La bandera Por un lado Que nos llena de orgullo Que flamé Y por otro lado Que tengas esta Participación Con voz y voto Para esa cantidad Que nombraste De gente Que en el globo Trabaja en lo que es La educación Realmente es algo Impresionante Como mujer ¿Cómo Llegaste A este lugar Que es lo que Te impulsó A trabajar En política Y por supuesto Siendo educadora Hacer la otra parte Que es la política En lo personal Siempre hay Algo Hay una semilla Que alguien siembra Y sin lugar a dudas Es en la escuela Que eso pasa Por eso a mí me conmueve Mucho ver Esos escenarios De procesos De enseñanza Y aprendizaje Donde hay un docente Que siembra Y sin lugar a dudas Son muchísimos Y muchísimos Y miles de docentes De compañeros Que realmente Con mucho amor Siembra en esa semilla Que principalmente Tiene que ver Con los principios Fundamentales De solidaridad Igualdad Compromiso Respeto Y tantos Tantos valores Que tienen que ver No solamente Que es Para lo que estamos Digamos En la construcción Del conocimiento Pero también Fundamentalmente Esa emoción Esas ganas De querer transformar El mundo Que nos rodea Para que sea Más justo Más solidario Más igualitario Así que me parece Que creo que por ahí Vino ya muy cerca De la infancia Yo quise Primero ser periodista Para Justamente Enamorada Del rol social O la función social Del periodismo Porque Está El arma De la construcción También De sentido En la En la sociedad Y Estaba convencida Que ese era el lugar Acá nosotros Estábamos En la En Argentina En la plena discusión De la ley de medios En medio de la crisis De 2001 Una situación Muy complicada También en lo En lo personal Yo me acuerdo Que para llegar A la escuela Me tenía que colar En el tren Me tenía que subir Al tren sin boleto Porque no tenía plata Para el boleto Entonces Yo estaba en TEMP Le tenía que viajar Hasta Lomas Me subía Al tren colada Porque no tenía No tenía dinero Pero bueno Así iba todos los días A una escuela Que había elegido Para Porque tenía orientación En comunicación Y bueno Tuve la Me pude recibir ahí Después estudié Del periodismo En la Universidad De Lomas De Zamora Y luego Bueno Tuve que dejar Porque bueno No tenía plata No tenía trabajo Y bueno De poco a poco Fue mejorando Y luego Antes de terminar El periodismo Me di cuenta La carrera de periodismo Aquí hice una Tecnicatura Me di cuenta Que bueno Que no alcanzaba Y me metí En la escuela Normal superior Número 5 A Racas Así que Decidí ser maestra Para poder Construir Ese andamiento Para poder Enseñar Y poder Fortalecer Pensaba que En ese espacio Áulico Era donde Realmente También Estaba La capacidad O la potencia Para poder Transformar La sociedad Y después Me di cuenta Que también Estaba la política Digo Por empezar A militar En una villa En un barrio Digamos De la ciudad De Buenos Aires En el sur De la ciudad De Buenos Aires En Barracas Y después Me enamoré De la política Y por supuesto De la organización Sindical Como Esa síntesis De la unión De fuerzas Esa correlación De fuerzas Para poder Defender La educación Pública Como derecho social Así que Eso es Sintéticamente Mi recorrido De cómo Termino hoy Como consejera Escolar Me vine a vivir A la ciudad De Mar del Plata Como militar Llegué un domingo El miércoles Ya estaba militando La organización Que es la La CTA La Central De Trabajadores De la Argentina Donde está El compañero Hugo Yasky En Mar del Plata Y de inmediato Por supuesto En el SUTEBA Y abrazando Las banderas Que son muchísimas De nuestra organización Sindical Y quienes son Los que pusieron La expectativa El voto De confianza Para proponerme Como candidata Consejera Escolar Ya voy por mi Segundo mandato Encabezado De las listas Durante dos Periodos Así que Desde entonces Soy consejera Escolar Que lo que hacemos Aquí En En El distrito Donde yo vivo Es justamente Administrar Los recursos Del Estado Para poder Garantizar Las condiciones Dignas Para enseñar Y aprender Perfecto Oye Me dio mucho La atención Porque yo precisamente Te iba a preguntar ¿Por dónde Habías iniciado? Pero bueno Tú ya nos platicaste Que iniciaste Por el periodismo Y que bueno De ahí te fuiste Como A la normal Bueno aquí Le decimos La normal Para educadoras Y ya de ahí Entra esto De la política Pero entonces Siempre ha estado En ti Esta Este gusanito Por así decirlo ¿No? No fue algo De que dijeras Ay bueno Este Una cosa Tal vez Me llevó A la otra Sino que siento Que siempre Has tenido También como Está en ti El periodismo Va muy ligado También A la política Y siento que A lo mejor Siempre Siempre ha estado En ti Esta parte Sí Seguramente Pero creo Que las personas Que nos dedicamos A la educación A la política Al periodismo La esencia Más noble Que puede tener Alguien que se ocupa De alguna De estas Profesiones Es justamente Aferrarse fuerte A esa bandera De la transformación Social Para una sociedad Más justa Igualitaria Me parece que Lo que tienen En común Esto es Justamente Estos Estos perfiles Digamos Profesionales Y también Sociales Sin lugar a dudas Creo que tiene que ver Creo que tiene que ver Con eso Así que Un poco El denominador Común Es Abrazar Las causas De los pueblos Abrazar las causas De las minorías Y también Por supuesto El compromiso Y el esfuerzo Permanente De gestión Para resolver Todo lo que Falta Que es muchísimo En Argentina Venimos De un proceso Neoliberal Muy profundo Y agudo Que Disrumpió En una Enorme inversión Que se venía haciendo En materia Educativa Durante cuatro años El gobierno Neoliberal De Macri Nos hundió Y Y ahora Nosotros íbamos A arrancar Con un gobierno Popular Para Florecer rápidamente Y lamentablemente Esta pandemia También Nos puso Nuevos desafíos Por delante Así que En este escenario Así y todo Seguimos avanzando En En Más derechos ¿No? La verdad es que Permanentemente Este gobierno Nacional Este gobierno Popular Lo que ha garantizado En forma Permanente Es esto Y ha direccionado Todos los esfuerzos En defensa De la vida En defensa De la salud Del pueblo En defensa De las minorías De los trabajadores De las mujeres La verdad que Me siento muy orgullosa De poder contar Con un gobierno Nacional Como el nuestro Y sigo Una medicina Guardos Hay muchos desafíos Por delante Pero principalmente Seguir consolidando La unidad Política La unidad Del campo Popular Para que Nunca más Haya un gobierno Neoliberal En nuestro país Que saquee Como ha saqueado El patrimonio El patrimonio Nacional Bueno Y lo digo También a la víspera De este 9 de julio ¿No? Mañana Es un día Muy importante También para Los argentinos Exactamente Mañana Mañana Eva Con qué respeto Te estoy escuchando Y qué compromiso El que estás volcando En tus palabras Desde que Hacías dedo Vamos a decir así Para subirte al tren Y volver a estudiar ¿No? Eso es algo Único Realmente Vos lo ibas relatando Y yo me lo iba haciendo Una película Un micro Un corto Pero zona sur De Buenos Aires Decía yo Pensaba lo siguiente Qué relación loca ¿No? Con Mar del Plata Que también estamos Al sur Y que justamente La ciudad de Mar del Plata Es la galería De todos los políticos De Argentina Y podríamos decir De Latinoamérica Porque todos quieren Venir acá Es increíble eso Mirá que Ya le hemos invitado A Monse Para cuando tenga Sus primeras vacaciones Tiene que venir acá A Mar del Plata Pero la pregunta Es la siguiente Ese compromiso Y ese respeto Que tienes Por supuesto ¿Te ha costado En este mundo machista? Porque recién ahora Está cambiando ¿No? El tema La igualdad O la paridad De género La verdad Que la particularidad Que tenemos Las que somos Trabajadores De la educación Nos ha puesto Realmente En un lugar De mucha sororidad ¿No? Esta alianza Esta Alianza entre mujeres Que tenemos Las mujeres Docentes Sindicalistas Me parece Me parece Que nos ha Fortalecido Y Nuestro sindicato No es un sindicato Machista La verdad Sé que hay otros Sindicatos Que sí lo son Si bien nosotros En Suteba Tenemos un secretario General La verdad Que tenemos El orgullo De tener A una secretaria General Que es Sonia Eso Reconocida Internacionalmente Como una de las Sindicalistas Más importantes Del mundo Y por supuesto En Argentina La única Que encabeza El gremio Más fuerte Que tiene Nuestro país Así que La verdad Que siento Que no Que no me ha costado Se ha naturalizado También Quienes Venimos de educación Y de la política Está bien Que una mujer Se ocupe De hablar De educación ¿No? Hay como Una construcción Un ideario En la sociedad De que la maestra Es la mujer Digamos Y en realidad Nada Tenemos maestras Que son de inicial Y de primaria Y profesores Y profesoras Me parece que es Bastante heterogéneo Pero sí Es interesante La pregunta Porque sé que En otros En otros países No es así Y además Venimos de Algunos años Ya De De tener la paridad De género En las elecciones Uno y uno O sea En nuestras listas Es un hombre Y una mujer Un hombre y una mujer Por lo tanto Esto nos da Una participación Fuerte Pero no siento Que me ha costado Realmente no Insisto Creo que tiene que ver También con Mi sentido De pertenencia En una organización Sindical Formada mayoritariamente Por mujeres Sí Sí Siete Qué interesante Escucharte Eva Puesto que En México Hemos vivido Este Otra situación Digo aquí De repente Sí Las mujeres Hemos sido Un poquito Delegadas Ante esta situación Y bueno Lo acabamos De vivir En estas elecciones Que tuvimos Hace poco Aquí en Oaxaca Y bueno Ahora sí Se vio El Cómo la mujer Está incursionando En la política Tuvimos Sí Esta paridad En las En las planillas Y hubo Gran Gran respuesta Por parte De Muchos Muchos De las personas Que iban a la cabeza De estas planillas Eran Eran hombres Y de verdad Fue Gratificante En la En la que yo tuve La oportunidad De participar Ver cómo Es importante Y cómo Aceptaban Todas las propuestas Que las mujeres Traíamos Y todo lo que Se puede Generar A través De De todas Las propuestas Que nosotros Que nosotras Tenemos Y cómo Fueron bien Aceptadas Tengo una Duda ¿Me están Escuchando bien? Yo sí Sí Tengo ahí Un delay Que está haciendo Un pic Pero No nos molesta Ah perfecto Ay porque Como aquí tenemos Un clima Bastante Feo Nos está causando Estragos Luego en el internet Por eso tenía Yo esta duda Pero bueno Retomando la La conversación Bueno ya lo que tú decías Qué bueno que ustedes Pues no han tenido Como que De repente Tanto Tantos baches En este En este camino De la política De la mujer En cambio Para Para Oaxaca México Si fue un gran logro Hacerlo Y bueno Yo en algo Que siempre Me manejé Durante este Este proceso electoral Bueno independientemente De las propuestas Que yo traía Para el ámbito De la construcción Y de la salud mental Que para mí Son dos temas Realmente Que nos deben Ya ocupar Y ojalá La Organización Mundial De la Salud Pues empiece Un poquito Más de De hincapié En este tema De la salud Este mental Cuando nosotras Cuando nosotros En esta planilla Estábamos trabajando Pudimos también Ver Que la gente Cuando ve a una mujer Como que se siente Más arropada Y comprendido Que se acercan Más también ¿No? Entonces en tu caso Yo creo que ha de ser Todavía más Porque depende De ser mujer Y tener como esta imagen El hecho también De ser maestra ¿No? Siento que Que la gente Tiene como que más Esa confianza Y puede como En algún momento Identificarse Y sentirse también Pues arropados Y comprendidos Qué lindo Qué lindo lo que decís Sí, puede ser No lo había pensado No lo había pensado De esa forma Pero seguramente Hay algo de inspirador En eso También Te escuchaba Y pensaba La historia Que nosotros tenemos En nuestro país Nosotros tuvimos A Eva Duarte De Perón Después tuvimos Como mujeres fuertes ¿No? Digamos Como símbolos También De lucha Por la igualdad Por la justicia social ¿No? A Cristina Fernández De Kirchner Hoy la tenemos Como vicepresidenta Entonces son figuras Fuertes Mujeres Y bueno Como les decía Sonia Leso Son Por lo tanto La inserción De la mujer En el ámbito De la política No ha sido Complicado Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Estas experiencias Sin lugar a dudas Hemos tenido Que aprender A lo largo De la historia De pararnos Frente a los discursos Machistas Y lo seguimos Haciendo ¿No? Hemos tenido Que pararnos fuerte Ante Las violencias De género Que todavía Seguimos sufriendo Las mujeres Hemos tenido Que pararnos fuerte Ante los asesinatos Femicidios Digo Todas situaciones Que han sido Y que siguen Siendo Muy problemáticas Y que Y muy dolorosas Y por suerte Siguen siendo dolorosas Para la sociedad Argentina Pero porque ¿Por qué por suerte En realidad? Porque Porque hemos podido Llevar No es por suerte En realidad Lo digo Porque hemos podido Construir socialmente Un sentido Diferente Al que se ha tenido En otra época Nosotros no naturalizamos Esto Hoy no naturalizamos Que una mujer Sea asesinada Todo lo contrario Por ahí Un poco hablaban De asesinato No, hoy hablamos De femicidio Y Sí Seguimos teniendo Una justicia Machista Y así Todos nosotros Tenemos que avanzar Y este gobierno Ha establecido El compromiso Número uno De modificar Y hacer una reforma Judicial Para que sea una reforma Con perspectiva de género Entonces digo Hay un montón De definiciones Dentro de estos Gobiernos populares Que nos paran En un lugar Realmente muy diferente O un escenario Muy diferente Al que teníamos antes Incluso también En comparación A nuestro país Me parece que Justo el tema De la justicia Yo no es un tema Que yo Abordo Digamos Porque no es No es mi especificidad Pero sí me parece Que es interesante Trasladarlo a la hora De hablar De Justamente La paridad O la igualdad De género Pero tiene que estar En todos lados En la comunicación En la educación En la educación En la justicia En la política En los sindicatos Digo Todos los espacios De decisiones políticas Tiene que haber Variedad de género Tiene que haber Una perspectiva de género Y por eso Cuando hablamos De un gobierno popular Como el nuestro Gobierno nacional Popular y feminista Así nos definimos En este campo popular Y no lo digo yo Lo dice Un enorme conjunto De la sociedad Y no de la sociedad De la política También Que abraza Las causas De las mujeres Porque son Las causas Del pueblo Entonces De la marea verde De tener Millones Miles Miles No sé si millones Porque después Se ha trasladado La marea verde La lucha Por la legalización Del aborto En Argentina Ha sido también Un punto de infección Una victoria Muy grande Para nuestra Nuestra sociedad Después de muchos Intentos Y de muchos años De militancia La verdad que me parece Que esa es la síntesis De lo que va a venir Hacia adelante Porque las pibas Que están Las pibas Y los pibes Hay muchos pibes También Muchos chicos Y muchas chicas Son las perspectivas Del futuro De una sociedad Que sin lugar a dudas Aspira a ser Una sociedad Más justa Igualitaria Es algo Que siempre Nosotros Lo marcamos Fuertemente Me parece que Vamos en camino No A una sociedad Más justa Igualitaria No lo voy a decir Matriarcado Porque si no A veces parece Que sería Una Ingeniería Sobre Y en realidad Claro No contamos Lo que queremos Es que Tengamos Una Una sociedad Más inclusiva Más Donde No haya Violencia Donde Tengamos A nadie Le falte nada Bueno Que en definitiva Podamos estar felices Como se dice En Centroamérica Uy Como así Esperar Esos temas Monse Viste que hablaba Eva Sobre reformas ¿No? Y Sobre Reformas En diferentes Escenarios Y por supuesto Los colectivos Que han llevado Adelante Estos movimientos En Argentina Tuvieron repercusión Mundial Pero la educación En particular En la Argentina A ver Capaz que Eva Me corrige Tiene una ley De educación Del siglo Diecinueve Tiene alumnos Del siglo Veinte Y maestros Que están Peleando Por insertarse En el siglo Veintiuno Y justo Entre el diecinueve Y el veinte En el mundo Se dispara El mundo Dos punto cero ¿Cómo estamos Nosotros Eva En esa cuestión Que con el gobierno Anterior Hubo todo Un desmadre Un descalabro En la educación Gratuita En Argentina Claro Hoy justo Se cumple Un nuevo aniversario De la ley Nacional de educación La verdad Lo trae justo En un día Muy importante ¿No? Una Una ley Que Justamente Lo que hace Es reemplazar Y enterrar La ley Federal De educación Que lo que vino Fue a desfinanciar Y romper Desde una lógica Neoliberal Y mercantilista El sistema Educativo La ley Nacional De educación Que hoy Se cumple Creo que Catorce años Ya estoy Medio perdida Si No tengo Catorce 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 Lo que Lo que plantea Algo muy importante Que tiene que ver Con El Estado Me parece Es una Una letra Que impregna Muy fuertemente La setera Que Que tiene que ver Que el Estado Como garante Del derecho Social A la educación Entonces me parece Una definición Muy importante Porque habla Del derecho Social Como un Derecho No solamente Irrenunciable Sino Que no Tranza Con Los mercados Lo que parece Que una de las cosas Que hace La derecha De neoliberalismo Es plantear La educación O el sistema Educativo Para hacer Negocios Básicamente Para Mercantilizar Desde las pruebas PISA Que ahora están Nuevamente en discusión Como las pruebas Estandarizadas De evaluación De los Docentes Y de los estudiantes Hasta Prohíbe De alguna forma Por decirlo La 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 escuela Digamos Como un ámbito Para poder hacer Negocios Con las Empresas Mega Empresas Internacionales Que durante La gestión Pasada Quisieron ingresar Dentro de nuestro Sistema Educativo Para vender Distintos tipos De insumos De productos Y esto Que vos planteabas Digo También Cómo Imaginamos También Incluso Después de la Pandemia Nuestro Sistema Educativo Porque El tema De la Conectividad El tema Del acceso A las nuevas Tecnologías Etcétera Es uno De los Paradigmas Que tenemos Que retomar Porque como decíamos Durante el último Gobierno de Macri Lo que nosotros tuvimos Fue Un vaciamiento De esas Inversiones Y esas estructuras Que nos permitían Justamente El acceso A la igualdad A la conectividad A todos nuestros niños Niñas y adolescentes Principalmente Hace muy poquitos días Incluso hay Raperos Que han salido Que son Chicos Que bueno Que se dedican Al rap Acá es muy común Está en México Elegante Está en México Sí, claro Anda por acá Está en Oaxaca En Oaxaca Sí, sí En Oaxaca Está Bueno, perdón Perdón que te interrumpa Pero me gustaría Hacer un paréntesis Estás hablando De que El gobierno Les dotó De estos Instrumentos Para que ellos Pudieran seguir Tomando clases Y pudieran Bueno No perder El ciclo escolar Situación que De repente Acá en México Híjole Se nos hizo bien complicado Porque una Se vio Fue más notoria Fue más notorio La desigualdad Al alcance De la educación Para las personas Fue muy notorio Y de por sí Ya era algo Muy marcado Porque de repente Pues tenemos Comunidades Muy muy lejanas Que para acceder Realmente es muy complicado ¿No? Que si por ejemplo Nos cae Estamos como ahorita En la temporada De lluvias Hay derrumbes Los maestros No podían acceder Se quedaban Los niños sin clases No había escuelas Escuelas inundadas Niños tomando clases Debajo De Tejabana Esta situación Entonces ya era Muy notorio Que no toda La población Podía acceder A la educación Y ahorita Con lo que pasó Pues todavía Se hizo más notorio Esta desigualdad Porque hay Municipios En donde no llega Barbos No tienen luz Menos internet Menos les alcanza Para comprarse Una computadora Y acá el gobierno Pues no lo No lo hizo Nos pasó En el sexenio pasado Con el licenciado Enrique Peña Nieto En donde Él de repente Empezó a regalar Estas pantallas Y estas computadoras Y todo mundo Se reía Y le hacía Muchísimos memes De cómo era posible Que se le regalara Esto a las personas Cuando necesitan Trabajo Cuando están pidiendo Servicios de salud Este Cuando no tienen Ni para comer Y que muchas Poblaciones Pues vuelvo a lo mismo No tienen ni siquiera Servicio de luz Y bueno Y después salió Un contrameme Ahora que decían ¿Qué razón tenía Peña Nieto En estar regalando? Porque él probablemente Ya había como que Presentido Algún brujo Le dijo que esta situación Iba a pasar Y les regaló Estas pantallas Y les regaló Estas tablets ¿No? O estas labs Y ahora Pues de todos modos Sigue siendo Bastante notorio En cuanto a la población Que pueda acceder A la educación A través de un De conectarse Vía Zoom O con estas clases Que también se tienen Por canales De televisión abierta La otra situación Fue Ahora los maestros Que ocupen Esta tecnología Cuantísimas noticias Y memes No tuvimos En donde maestros Se desesperaban En donde los niños Muchas veces Les hicieron Bullen A los maestros Porque se desconectaban Porque no sabían Por esta situación Entonces ahora Fue un momento Realmente siento Que Como que se perdió Como confuso Ahí En que Que estaba pasando En lo que realmente Empezaban Como que a tomar El camino Y poder Pues Acostumbrarse O llevarlo a cabo Tanto maestros Como alumnos ¿No? Y también otro factor Que vimos Bueno Era así Cierto Están teniendo clases Están teniendo Las asesorías Están aprendiendo A ocupar Estas herramientas Tanto padres Como niños O los alumnos Y también los maestros ¿No? Fuera Eran tres Los que tenían Que empezar A aprender A ocupar Esta tecnología Y empezar A adaptarse A esto Y un factor Que también veíamos Era bueno Los niños Los estudiantes No nada más Van a la escuela Adquirir estos conocimientos Sino también A aprender A socializar A trabajar En equipo Si de repente Y voy a hablar Por mí Que yo sí tuve La oportunidad Que no me pasó La pandemia Que tuve la oportunidad De tener unas clases Normales Nos cuesta Trabajo Nos cuesta Hacer O trabajar En equipo ¿No? O de repente Ay no tenemos Como No quisiera ocupar La palabra capacidad No tenemos Como esa Ese click Para poder hacer Trabajo en equipo Y eso Que para eso En la escuela Los maestros Pues se supone Que nos ponen A trabajar Hacer estos trabajos En equipo En grupos Pues para que aprendamos A hacerlo Y más tarde Lo podamos llevar A la práctica Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es ese factor En los estudiantes? Qué bueno Qué bueno lo que traes Porque estas desigualdades Han sido notorias En todo el mundo Realmente La pandemia Puso en relieve Estas desigualdades Por eso Planteaba La destrucción Del gobierno neoliberal Que financió Todos los programas De conectividad Para los estudiantes Este gobierno Lo trata de retomar Recuperando incluso Computadoras Cientos de miles De computadoras Que estuvieron arrumbadas Y guardadas Durante Varios años Sin posibilidad De poder ser distribuidas Bueno Los esfuerzos Del Estado Nacional Para que puedan Acceder A la conectividad Siguen estando Puestos Incluso Empezando A discutir O impulsar Una nueva Ley de educación Nacional Una ley De financiamiento Que pone Al 9% Del Producto Bruto Interno El financiamiento Para el sistema Educativo Para ciencia Y tecnología Inclusive La universidad Destinando Un punto Para lo que es La formación Y educación Superior Fundamental También Para marcar Los destinos Del camino Esto se mide Sin lugar a dudas A 30 años Las decisiones Que se toman Hoy En materia Educativa Tienen Su Análisis Su impacto Mejor dicho Y más Más sentido Entre 20 Y 30 años Recién Entonces Parece que Por primera Por primera Vez Por lo menos De que yo soy Docente Esto ha pasado Durante otros Periodos De la historia De nuestro país Creo que Desde el peronismo O incluso Antes también Pero bueno No me quiero ir Demasiado por las ramas Pero si me parece Importante Como este estado Este gobierno nacional Lo que hace Es retomar La El planteo De la educación Pública Pensándolo Como proyecto De país Como proyecto De nación Independientemente Del gobierno Que esté Me parece que Me parece que Que hoy Estamos pudiendo Plantear Que se pone En juego Se pone en práctica Y en discusión Un desafío Que tiene que ver Con Qué definiciones Políticas Vamos a tomar Para que Todas las decisiones En educación Impacten fuertemente En el proyecto Como nación ¿No? Entonces Y Lo estamos haciendo En pandemia Con todas las dificultades Que hay Con todas las dificultades De financiamiento De hecho La derecha En nuestro país Se opuso A que Por única vez Los sectores De mayor poder Adquisitivo Los sectores Que tienen Muchísimo dinero Aporten por única vez Un fondo solidario Gracias a eso A pesar de todo Lo hemos logrado Sacar 250 mil millones Que se están Poniendo Y se están Invirtiendo Para paliar Las consecuencias Y las secuelas De la pandemia En nuestro país Digo Por ahí Esto que Parece medio Mezclado Y desordenado Tiene que ver Con lo que vos Estás Lo que estás Planteando Y que Hacia adentro De las aulas Y de las aulas Virtuales Y las prácticas Docentes Es algo que se va a sentir A veces Los maestros Y maestras No toman dimensión No tomamos siempre Dimensión De cómo Esas decisiones Que incluso Se discuten Hasta a veces En el plan internacional Que tiene que ver Con lina de financiamiento Y definiciones políticas Impactan en lo cotidiano En el aula En ese proceso De enseñanza Y aprendizaje Por eso Por eso Me enamora la política Me enamora Porque es una herramienta De transformación Que puede impactar Sin lugar O dos Positivamente En una sociedad Como la que todos soñamos Que sea una sociedad Más justa Solidaria Igualitaria Entonces Me parece Me parece que está bueno Está bueno Traer estos análisis A colación En un escenario Tan complejo Como el que estamos Atravesando En donde la escuela No va a ser la misma Donde los procesos De enseñanza Y aprendizaje No van a ser la misma Y donde Todo esto está en discusión Y me parece Valiosísimo Que la escuela Esté en discusión En forma permanente Es necesario Lo veo como algo Imprescindible Para poder revisar Las propias prácticas Pero me parece Que es Interesante Poder decir Que hoy Hay un horizonte Común Hoy hay un gobierno Hay una decisión Nuevamente ¿No? Después de varios años De no tener De incertidumbre De achique Del Estado De recortes Hoy volver a tener Y volver a poder Poner en la mesa Que hay un gobierno Nacional Que entiende Y que toma Decisiones políticas Sobre un sistema Educativo Muy complejo Pero que Es una definición De un sistema Educativo Para un proyecto De país Un proyecto De nación Que nos ponga Realmente En un lugar De igualdad Y de solidaridad Y de crecimiento Y de bueno De justamente De valores Que entendemos Que tiene que tener Una sociedad Para que sea Una sociedad Pacífica Una sociedad Donde De nadie le falte Nada Donde realmente Puedamos pensarnos Desde un lugar Desde la solidaridad Acoto algo A lo que estaba Hablando Recientemente En cuanto a Porcentajes 9% Del PBI Para La educación En Argentina Pero El 1% Para la educación Superior Y Sabés que Cuando Se producen Las elecciones En Estados Unidos La primer Orden O lo primero Que firma El actual Presidente Joe Biden Es algo Que tiene que ver Con algo Igual Que equipara La asignación Universal Por hijo Que tiene Argentina Que fue un logro Casualmente De la vicepresidenta Y ahora Ellos los aplican Allá Es como que Todo lo que Salió de los gobiernos Nacionales Y populares Tiene su efecto En gobiernos Que realmente Tienen impactos Mundiales Como ser El caso De los Estados Unidos La pregunta Es la siguiente No vamos A volver Atrás En lo que Es educación Realmente La educación Ya va a quedar En este mundo 2.0 Hacia el futuro Los maestros ¿Cuánto van a tener Que dedicarle A esto? Porque Vamos a seguir Con la educación Virtual Vamos a seguir Con este cambio De paradigma ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Cómo ves a Mar del Plata? Desde tu punto Como política Como consejera Educativa Lo veo Todavía Me parece Que Los esfuerzos Están iniciándose Ya desde el año Pasado Yo la verdad Que imaginaría A todos los chicos Con un dispositivo De conexión Que nos permita Tener Esta igualdad De romper Esa desigualdad Que hoy estamos viviendo En donde Los chicos Van una semana A la escuela Y la otra semana No Esa semana Que no van Hacen un trabajo Virtual Y que a veces No todos se conectan Y que En plena En plena pandemia En plena cuarentena Incluso Salían los maestros En sus autos Las maestras A ir a buscar A los chicos A sus casas A llevarles un módulo A imprimir Fotocopias Y llevárselas Bueno hoy Si bien el Estado Y el gobierno De la provincia De Buenos Aires Ha invertido Y sigue invirtiendo Fuertemente En esto Claramente no alcanza Hoy La foto del día de hoy Es que no está alcanzando Para el universo Y la totalidad De los estudiantes Porque Digamos En lo concreto Incluso Sobre todo La dificultad Se presenta en secundaria Realmente Digo Si hoy tenemos Un programa Como el Pines Por ejemplo Que es un programa De terminalidad El sistema De la secundaria Tiene que ver Porque el sistema educativo En ese nivel Que es En los adolescentes Por decirlo De alguna forma Para que se entiende El nivel Previo a la universidad Claramente tuvo Fracasos Entonces Me parece que Los esfuerzos Se tienen que estar Poniendo En ese nivel Entiendo que se está Discutiendo Y justamente Se está planteando Que es necesaria Una inversión Para poder Paliar esta situación Así que yo estimo Que el año que viene Seguramente Con la vacunación Masiva De los trabajadores Y trabajadoras De educación Y el conjunto De la sociedad Hoy ya Los mayores De 45 años Ya pueden terminar Digamos Entonces Ahí Tenemos vacunas Para gran parte De la sociedad O segmentos De la sociedad Que También nos paran En un escenario Diferente Y una vuelta A la presencialidad Claramente El año que viene Va a ser Un inicio De un ciclo Electivo Diferente En donde La expectativa Silvarados Está puesta En que No falte nada Para que Estos niños Y niñas Que necesitan Garantizarse O el sistema Educativo Tienen que garantizar Esa continuidad Pedagógica Lo puedan hacer Eso está En discusión Hoy De hecho Hoy se está Discutiendo En el Consejo Federal de Educación El tema De la evaluación De cómo Aprendieron Los niños Niñas Adolescentes En pandemia Entonces Para saber Qué es lo que Definiciones Políticas En términos Pedagógicos Tenemos que Tener Para el Ciclo Electivo Siguiente Del año que viene Tenemos que saber Dónde estamos parados Me parece que Hoy La discusión Está centrada En esto Qué es lo que Aprendieron Y qué falta Que nuestros Niños Niñas Aprendan En un escenario Donde La presencialidad Por la pandemia Se vio Con una clara Disrupción Una fuerte disrupción Y donde Estas desigualdades Ya que hemos señalado Han marcado Justamente Estos procesos De enseñanza De aprendizaje No se ven Como Se esperaban Con la normalidad Y en eso También nuevos desafíos Porque la virtualidad Llegó para quedarse En pandemia Y también El acceso Al conocimiento Por parte De los chicos Yo tengo una hija De nueve años Y yo Me iba a la biblioteca Antes cuando era chica Ahora los chicos Hacen clic Con el celu Con la tabla Con la compu Yo estaba En la biblioteca En la biblioteca Al barrio En la biblioteca De la universidad En la secundaria Y hoy Esto Con el acceso A las nuevas tecnologías Cambio Bueno ¿Qué escuela necesitamos? ¿Qué tipo de docentes? ¿Qué conocimientos Tienen que tener los docentes? Para que ese andamiaje En la búsqueda De la información Se dé con una direccionalidad Me parece que Hoy El planteo Entre los trabajadores Los maestros Y las maestras Tienen que ver con esto ¿No? Con un clic Nuestros chicos Conocen Saben Aprenden Pero ¿Qué es lo que no aprenden? Como vos decías Mosa hace un ratito ¿No? Aprendemos En la socialización Aprendemos En el compartir Aprendemos En el encuentro Aprendemos En Cuando se nos presentan Nuevos desafíos Preguntas Interrogantes Así que Me parece que Parte de las discusiones Que hoy se están dando En términos pedagógicos Tiene que ver con eso ¿No? Cómo vamos a aprender De ahora en más Con una experiencia Que realmente Fue muy fuerte Y sigue siendo muy fuerte ¿No? En donde La educación Creo que El trabajo De los docentes Y las docentes Se vio claramente Valorizado Por un enorme segmento De la sociedad Se ha puesto Con valor Me acuerdo Cuando empezó La cuarentena Tenía una amiga Decir Ay, yo tengo dos hijos Me quiero morir Ay, cómo hace la maestra Y todos preguntaban No, no puedo creer Realmente Decían No, no Ustedes tienen Más de dos En el aula Ahora sí Entendieron Los papás ¿No? Imagínate En la opinión Decía Yo tengo dos No sé cómo hacer Cómo hacen con 30 Ahí ¿Viste? Es bueno Sí La verdad El trabajo Que hacen Y han triplicado Los esfuerzos Los compañeros Realmente Los docentes Han triplicado Los esfuerzos Se han reinventado Con mucha creatividad Eso Mucha inventividad Eso fue muy fuerte Y sigue siendo muy fuerte Lo veo con mucha emoción ¿No? Los compañeros Como compañeras Como se han reinventado En sus propias prácticas Con mucha creatividad Para que nuestros niños Niñas y adolescentes Sigan aprendiendo Impresionante Todo lo que volcaste Eva La verdad que Yo Como dicen Allá ¿No? En el norte Acá en Argentina Dicen Me dejaste sin perro Creo que en México Tienen otro dicho O algo parecido Me dejaste sin palabras Fíjate que Yo estuve a punte Y a punte Dani Pero mirá Yo también Yo también Porque realmente Esa parte Internacional De Eva Yo no la tenía Registrada En la bio Que yo tengo Registrada No Espíjate a bio Déjame te digo O sea Imagínate Estar en clases Con una maestra Así A mí me tenía Impactada Te digo Yo apunté Bastante Una hoja inmediata O sea Después le mandamos Le mandamos la foto Para que nos corrige Y nos ponga la nota Ah no Claro Para que nos califique Ya veremos Si nos llevamos Nos llevamos Unas estrellitas Algo Algo tenemos Que llevarnos Sí Sí Por lo menos Eva Ten piedad De nosotros Ponnos 5 o 6 estrellitas Con eso ya pasamos No Un 10 Un 10 Un 10 Para todos Porque la verdad Que es interesante Poder estar contando Estas experiencias Que son experiencias Colectivas Hacia un montón De lados La verdad La verdad Que no sé Seguramente Muchísima gente Va a estar Escuchando esto Y me parece Que si suma Y es enriquecedor Nada Bienvenido sea Y el 10 Es para ustedes Son más de 170 Países Lo que van a ver esto En el tiempo real De 7 segundos Aparte Bueno Todos los corresponsales ¿No? Montse Y lo que es El corporativo Así que Realmente Realmente Enriquecido En cuanto a la información Que volcaste Y la predisposición Tuya Tanto como docente Como militante Como mamá Y por supuesto Tenerte acá En esta nueva realidad En esta modalidad De entrevista Que es El mundo Del world ¿No? Sí Nosotros Capaz que Les va a parecer loco Cuando decían En esa serie De televisión Viaje a las estrellas Vamos a velocidad Bueno era esto ¿No? Comunicarnos De esta manera Así que Montse Creo que ya estamos En tiempo ¿No? Así es Yo no quisiera Terminar de verdad Este programa Estoy fascinada Con todo lo que nos está Platicando Eva Todas las experiencias De verdad Su vasta experiencia Obviamente Nos faltó tocar También desde este punto De periodista También Cómo cambió ¿No? El hacer periodismo Cómo ha sido Influenciado Cómo se tuvieron Que cubrir ahora Estas notas Porque sin embargo Al Nosotros teníamos Que seguir trabajando Y era el salir El arriesgarse Entonces Nos faltó también Cubrir Cubrir esta parte Esta parte Que tocó Eva Como maestra Y militante De verdad Estuvo genial Y cómo Se fueron Enlazando Cómo ha sido Enlazar Estas dos Dos áreas De ella De verdad Fue fascinante Escucharla Y ojalá Te volvamos a tener Para platicar Esta parte De hacer periodismo En los tiempos De pandemia Encantada La verdad Que un placer Si es un escenario También de desafíos Y el periodismo También Han sido Y yo No estoy dejando Siendo el periodismo Me parece A veces Debería Sentarme a escribir Un poco Bueno Después quería estudiar Derecho Porque bueno La verdad Que me di cuenta Que en la gestión Política Es necesario Conocer mucha Materia legislativa Pero bueno Nada Estoy a tiempo Tengo 37 Todavía En algún momento Por ahí Podría hacerlo Pero bueno Es una carrera Muy intensa Y a veces La coyuntura El día a día No nos lo permite Pero bueno Nada El compromiso Y el esfuerzo Te has puesto En dar Lo mejor De sí mismo Y querer También Enamorar A los demás De estas prácticas Políticas Y sociales A veces Incluso No A veces Digo No importa Lo que pienses No importa Si vos te consideras Apolítico Que eso me parece Es una mentira ¿No? Obviamente Hay quienes Dicen Que eso no existe Pero bueno Ahí dicen No, yo soy apolítico Bueno No importa Si vos te definís Apolítico Lo importante Lo importante Es que todos Y todas Estemos aportando Estemos poniendo Nuestro esfuerzo Pensando siempre En el otro En el otro En la otra En ese que tenemos Al lado Y también Nos pensemos Como parte De un enorme esquema Social Un enorme conjunto De una sociedad Que tiene que ser Para todos Y todas Me parece que La definición Está puesta en eso Lo decía también Paulo Freire Tantos pedagogos Latinoamericanos Tantos filósofos Tantos Y hay alguien Que me gusta muchísimo También Y que estoy siguiendo Mucho Es Álvaro García Linera Me parece que Los nombro Porque hay que Traerlos permanentemente A las discusiones Contemporáneas De qué tipo De sociedad Queremos construir Entonces Me parece que Me insisto Pensá lo que quiera Lo importante Es que lo que hagas Sea pensando En los demás Entonces Pensando Desde el principio De la solidaridad La igualdad Y el amor Por la tarea cotidiana Y me parece que Lo que caracteriza A los maestros Y las maestras Es que Llevan adelante Ese hecho amoroso Que es enseñar Que es abrazar Que es estar cerca De los niños Niñas Y adolescentes Que son Sin lugar a dudas Son presentes Pero también son futuro Y eso Y eso lo entiende Muy bien Que por lo menos Este gobierno nacional Y popular Que tenemos Y feminista Que tenemos En nuestro país Y que bueno Muy bien Ojalá que Ojalá que Eso se Se interprete Como Como que bueno Hay mucho que aprender Seguramente De otros países En Argentina Realmente Está bueno Poder contar Que hay muchas cosas Que estamos Haciendo bien Seguramente Nos hemos equivocado Y nos seguiremos Equivocando Pero sin lugar a dudas Me parece que Los horizontes Son de esperanza Y que es lo primero Que tenemos que tener Sobre todo Cuando hay Nos quiere Cuando la derecha Cuando los sectores Del poder concentrado Nos quieren Generar incertidumbres Dudas Miedo Me parece que Eso lo tenemos Que dejar Porque es mentira Porque no es No son sentimientos Que realmente Nos paren Para poder Lograr esos sueños Esos anhelos Tenemos que pararnos Del lugar de la esperanza Y del lugar De la transformación Y del lugar De abrazar Todas las herramientas Que tenemos Para poder Lograrlo Y eso siempre se hace Desde el lugar Del colectivo Desde el otro Organizarnos Organicémonos En la cooperativa De la escuela Organicémonos En la escuela Organicémonos En el sindicato Organicémonos En el comedor Organicémonos En la sociedad De fomento Parece que Se pueden lograr Cosas Muy lindas Y lo primero Que hace la derecha Es querer Compromiso Y es querer Romper Con estos lazos De solidaridad No lo permitamos Esto es compromiso Esto es respeto Esto es reforma A futuro Y por supuesto Todos los actores Comprometidos Monse La palabra es tuya Gracias Gracias Dani Pues agradecerles Que hayan estado Con nosotros Y de verdad De verdad Que ojalá Podamos volver a tener A Eva con nosotros Para seguir platicando Ha sido Muy interesante Muy gratificante También escucharla Y bueno Siempre compartir Cámaras y micrófonos Contigo Dani Es un placer Y yo te agradezco Que me des la oportunidad De compartir contigo Este programa De América Libre Y pues también Agradecer a nosotros Corresponsales En Argentina Juan Pablo Peralta A ti Allá en Mar de Plata En Acerbayana Magir Y en Honduras A Celeste Y también a los países Donde nos retransmiten Directamente Puerto Rico Venezuela Málaga España Argentina Ecuador Brasil Honduras Chicago Nueva York Colombia Muchísimas gracias Por la retransmisión De cada uno De nuestros programas Si ustedes quieren Estar bien informados Del acontecer día a día En las noticias Oaxaca México Y en el mundo Síganos a través De nuestra página De nuestra cadena Informativa De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Si ustedes nada más Quieren ver los videos De estos programas De América Libre Y de todos los programas Con contenido social Político Cultural Divertidos Que tenemos Vayan a la página De SMC Superación TV Y ahí los van A encontrar Muchísimas gracias A todas las personas Que nos siguen Que se han puesto En contacto Con nosotros Gracias a mi Enferencia General De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Gracias a nuestro amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Merlin Cruz Por las facilidades Prestadas para la realización De este programa Esto fue América Libre Con Daniel Y con Eva Fernández Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Un beso Nos vemos Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedad De mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 ml A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal Del mundo Orgullosamente Oaxaqueño Editorial Corporativo De medios de comunicación Presentó